...no se puede llevar a cabo el resto que están en sus competencias. Pero os digo una cosa, es decir, nosotros a las 10 que hemos hecho en la Junta de Gobierno hemos hecho lo que consta en Secretaría. Sobre cuestiones que no estén presentadas, yo creo que a quien hay que pedirle o a quien habría que preguntarles a quien deba hacerlo o a lo que puede llevar a correspondiente. Nosotros simplemente nos hemos limitado a cumplir lo que se nos ha presentado por registro. Que no podemos dar más explicaciones. Si entrase algo después, lo valoraríamos. Y creo que no debemos entrar tampoco a valorar circunstancias internas de otro grupo. No me gustaría que lo hicieran del mío. Creo que no es correcto. Sí, sabéis que vamos preguntando porque a veces... Sí, sí, no, pero lo que intentáis es que nosotros... La información va... Pero creo que hay cosas que no podemos o no debemos contestar. La información a veces va un poco más deprisa que los expedientes que se presentan por registro en el Ayuntamiento. Y por eso os quería preguntar también si os ha llegado alguna solicitud de cambio de portavoz. No, hasta el momento nada. Absolutamente nada. Por eso os he dicho que a las 10 que hemos hecho en la Junta de Gobierno y no nos cuesta que posteriormente adentrara nada. No nos cuesta. Y no entre. Lo que sí me gustaría decir al respecto es que nosotros, como ha comentado Manolo Villar, no vamos a entrar en los problemas de otro partido político. Ni vamos a opinar sobre lo que tiene o no tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer. Cada uno debe resolver sus problemas en su propia casa. Pero sí, lo que queremos decir es que este equipo de gobierno y los que estamos aquí presentes, Manolo Villar por el Partido Popular y yo por Ciudadanos, estamos trabajando por la ciudad. Y lo que pedimos es que todos los grupos trabajen y se pongan a trabajar por la ciudad, por y para la ciudad. Que creemos que eso es importante. Y luego los problemas internos, pues cada uno los debe atender en su propia casa. Pero nosotros entendemos que lo que ha ocurrido el viernes es una cuestión interna del propio Partido Socialista que debe resolver el Partido Socialista y que lo que pedimos es que se pongan a trabajar por y para la ciudad. Que eso es lo que necesita que entre todos saquemos Alicante y lo hagamos más grande. Andrés, sobre los temas internos del Partido Socialista. Yo no voy a hacer ningún comentario. Yo sí, solamente te puedo decir un comentario. Dentro de las concejalías que yo llevo, si ha habido grupos paralelos o no ha habido, yo sinceramente en el día a día, yo sigo hablando con los concejales que hablaba y en el sentido de que puedo. En el día a día no se ha notado, no sé, a otros niveles se ha podido notar. En el día a día no se ha notado. ¿Alguna pregunta más? Raúl, tú querías preguntar. Yo voy siguiendo este tema. Ah, perdón, perdón. Sí, sí, Omar. Es como cambiar de tema. Venga. En cambio de portavoz adulta nos podía llevarse a cabo, porque lo que he entendido, porque se necesita el apoyo de los datos, al concepto del grupo. ¿El tema de los asesores también? No, el tema de asesores es competencia exclusiva del portavoz. O sea, que los asesores siguientes han sido sustituidos, ¿no? Sí, sí. O sea, los cambios de los que eran los consejos que habían propuesto o los apartados. Consejos más asesores, sí, correcto. ¿El tema de la petición? Sí, la petición era que hoy a las 3 de la tarde dejaban de ejercer los asesores. La petición que tenemos. Es que no, que se ha robado. Sí, sí. Pero lo que pasa es que Junta de Gobierno aprueba unas cosas y el tema de los asesores es una decisión, un decreto que firma directamente el alcalde, no pasa por Junta de Gobierno. Exacto. Se le dice. Por eso no se ha tratado en Junta de Gobierno porque es competencia exclusiva del alcalde, nombrar y destituir a asesores. ¿Ahora, pero después ya va a ser paso ya, o sea, se ha aprobado ya, se ha destituido por parte de la alcaldía? Sí, que yo sepa, sí, ayer creo que firmó el decreto, sí. O sea, si ahora decidieran que no, habría que volver a tomar otra decisión diferente. Sí, evidentemente, claro, porque, ya digo, al margen de lo que he leído de la pascación y tal, que no sé muy bien, sabes que eso dominó poco, que evidentemente el grupo socialista tiene unos grupos de asesores y imagino que tendrá, que habrá tenido todo el momento cubierto, pero es una cuestión interna del grupo municipal. Gracias. Ahora creo que sí, Raúl. Ah, ya. Solo por matizar, con esa petición de cese de los asesores no venía una petición de incorporación de otros? No, no, hasta que ellos, 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 hasta que ellos.